Tenemos un plan para hacer ladrillos aquí. Es como dos y media pie. Aquí es más o menos cuatro pie y de hasta aquí hasta acá es como setenta y cinco pie entero. Más o menos cuarenta y ocho pulgados, cuatro pies a la mitad aquí y hasta las escaleras los dos lados y también un poco más hasta la agua aquí. Estamos planeando para poner gravel aquí de como tres pulgadas y hacerlo firma para estar listo para hacer los ladrillos. Tenemos algunos ladrillos pero no necesitamos usarlo, podemos comprar los nuevos también. Bueno, necesitamos muchas más, como mil quinientos. No sé si este trabajo es demasiado para ti o es una cosa que te puedes hacer o como tu horario es si necesitas trabajar por los fines de semana porque tienes otro trabajo, pero si puedes mensajarme, mensajeme, ¿qué piensas? Ella está bien. Gracias. 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 Gracias.